Queridos hermanos, queridas hermanas, todos aquellos que nos escuchan, seguimos profundizando en el mensaje que la Palabra de Dios tiene para nosotros en estos días de la octava de Pascua. Y estos son verdaderos tiempos de renovación, verdaderos tiempos de mirarnos frente a la Palabra que nos trae una síntesis de los acontecimientos que han dado lugar a nuestra realización como cristianos, a nuestra tradición toda de fe que queda resumida en lo que hoy ha querido decir Pedro cuando toma la Palabra. Esta Palabra de Dios hay que sintonizarla con el milagro de la curación del paralítico. Y todo esto ha suscitado en el entorno emoción, alegría, gozo. En otros me imagino que habrá suscitado preocupación a los que están tratando de silenciar el misterio de Cristo, pero lo cierto es que este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesús y un gran tumulto ha acudido a contemplar ese prodigio. Y es ahí donde Pedro toma la Palabra y hace esta síntesis de la historia de la salvación y en alguna manera nos hace comprender todo lo que se fue diciendo de Jesús. Todo lo que tenía que cumplirse referente al Mesías. Aquí puntualiza que dice mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y lo más lindo de todo es que Pedro les dice han hecho esto por ignorancia y no han sido más que los instrumentos que Dios ha utilizado para que su proyecto de salvación se realizara en el tiempo, hasta el momento presente. Es importante que cada día nosotros vayamos descubriendo que la Palabra de Dios en estos días adquiere un carácter de envío, un carácter de testimonio. Al entrar en contacto con ella es innecesario que nosotros redescubramos nuestra condición de misioneros y de testigos de todo lo que aconteció en aquel momento en Jerusalén, pero lo que acontece cada día en nuestra vida de fe, en nuestra vida de nuestra relación con el Evangelio. Y es precisamente a través de la Palabra que se va desarrollando la fe de los demás. Pero para que se desarrolle la fe de los demás es importante que nosotros proclamemos el mensaje. Recuerden en el día de ayer cómo Jesús en el camino les explicaba a las Escrituras aquellos dos hombres que iban entristecidos, fracasados por la muerte de Cristo. Pero la Palabra de Dios hacía que les ardiera el corazón y cómo pudieron después reconocerlo en el momento de la fracción del pan. Y el Evangelio de hoy reinicia precisamente recordándonos esa experiencia maravillosa que tuvieron aquellos dos hombres en el camino, en el encuentro con Jesús. Ellos iban cansados, iban frustrados, por así decirlo. El proyecto, la esperanza había muerto, pero Jesús le devuelve la esperanza en el camino. Y si hacemos unos cálculos de horario y estaba cayendo el sol y ellos le dicen a Jesús, quédate porque se hace tarde. Jesús se queda con ellos a la mesa. Habrán pasado una hora en lo que preparaban aquella cena en que Jesús les permite reconocerlos en la fracción del pan, pero llenos de alegría ante este acontecimiento, vuelven de nuevo a donde estaba la comunidad. Vencieron el cansancio. La mesa eucarística y el reencuentro con Jesús les devuelve la vitalidad, les devuelve la esperanza, les devuelve la alegría. Y ellos se convierten en el testimonio que vuelve para decirles, verdaderamente, Jesucristo ha resucitado. Lo hemos escuchado en el camino y lo hemos reconocido cuando se sentó con nosotros en la mesa. Es cierto todo lo que se ha dicho referente al Mesías. Y ahí Jesús aprovecha este momento de alegría, este momento de gozo, este momento de comunicación, de estas experiencias vitales en el orden a la fe y entra a donde están todos reunidos y los bendice con la paz. Paz a ustedes. Estaban llenos de miedo porque creían ver un fantasma. Y ahí Jesús le da las pruebas de que no es un fantasma y le ratifica algo muy importante. Les dice, así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos. Y les dice claramente, ustedes son testigos de todo esto que están viendo y que están oyendo. Pero este desafío de ser testigos de Cristo hay que renovarlo en estos tiempos. La iglesia ha vivido hasta hoy precisamente porque se ha manifestado al mundo con la gracia y con la fuerza del Espíritu Santo. En aquellos tiempos hubo persecución de la fe, hubo persecución de la pronunciación del nombre de Jesús. Y todos estos hombres en su mayoría murieron precisamente en el desempeño y en el anuncio del mensaje. Pero todo esto era lo que le iba dando credibilidad a lo que Cristo había anunciado. Hoy hay nuevas formas de persecución. Hay nuevas formas a través de las cuales se trata de paralizar a la iglesia, que es la encargada de anunciar el mensaje. Pero en medio de todas esas persecuciones, en medio de estas nuevas maneras de ser martirizados a través de la mentira, a través de la difamación, a través de la aparición en el mundo de todas estas leyes silenciosas que tratan de entorpecer el mensaje del Evangelio, los ataques crecientes contra la vida, es en medio de todo eso que nosotros los cristianos nos tenemos que levantar y anunciar el mensaje de Cristo. Hay que anunciar con valor lo que Cristo nos ha enseñado. Hay que aprender, hay que aceptar el desafío de los nuevos riesgos que hay que correr hoy por el anuncio de la fe. De la misma manera que muchos no tuvieron miedo morir martirizados en aquel entonces, nosotros hoy vamos viviendo nuestro martirio poco a poco y hay que vivirlo a la misma altura de fe, de amor y de confianza con que lo vivieron Pedro, los otros apóstoles y todos aquellos que les tocó morir por el Evangelio. Porque la palabra dice que quien se ponga de mi parte delante de los hombres, yo me pondré de parte de él delante de Dios. La recompensa nuestra no es un Grammy, la recompensa nuestra no es un medallón de oro o un premio Nobel. Benditos sean aquellos que lo ganen porque trabajan por la paz. La recompensa nuestra no es tampoco, como decía Pablo, una corona de laureles. La recompensa nuestra es la vida eterna, es por la que luchamos hoy. Y esto es lo que hay que enseñarle al mundo, porque el mundo ha perdido la esperanza, el mundo ha perdido la fe, en el mundo se pierde cada día el amor, en el mundo se pierde cada día el respeto a la vida. Y a quienes se nos ha encargado de hablar de esto es a nosotros, es a los cristianos. Y este es el mensaje que tiene que reaparecer con fuerza una vez más en el corazón de la familia, en el corazón de la sociedad, en el corazón de nuestra propia iglesia. Se tiene que revitalizar el mensaje y para esto hay que pedir al Espíritu Santo, que es el que da la fuerza, es el que da la gracia, es el que da la valentía, es el que nos confirma, el que da los dones, el que da los carismas. Entonces hay que seguir preparando el corazón, la vida, el intelecto para anunciarle al mundo lo que vivieron ellos, como lo contó Pedro en síntesis en el libro de los hechos de los apóstoles, y lo que hemos vivido nosotros y lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Si hoy la iglesia vive es porque han habido hombres y mujeres capaces de morir por ella y capaces de dar un testimonio fidedigno y creíble en medio de la sociedad en la que nosotros vivimos. Y el mejor testimonio es el testimonio del vivir diario, es el testimonio que a veces damos en silencio, que damos a través de las obras, que damos a través de las palabras, que damos a través de una mirada, de una mirada de amor. El testimonio del cristiano consiste en esparcir el olor, la fragancia de Cristo por donde quiera que nosotros vamos pasando. Y esto hay que prepararlo en la oración, hay que prepararlo con la palabra, se prepara y se vive en la Eucaristía. Es ahí donde el cristiano se perfuma y cuando nosotros pasamos la gente descubre qué olor, qué fragancia tan suave y tan agradable ha dejado esta persona. Y ahí la gente se interroga, ¿quién será ese? ¿Quién será esa? ¿Quién será esa familia? ¿Quiénes serán esos jóvenes? Y cuando la gente descubre, son jóvenes que han sido tocados, son familias, son laicos, son ministerios que han sido tocados por Cristo y por donde quiera que pasan, dejan ese olor. Y es de eso que somos testigos. Si hablamos de otra cosa, de otra cosa Cristo no nos ha mandado hablar. Pero si hablamos de Él, si hablamos de su amor, si hablamos de su esperanza, si hablamos del Evangelio, si hablamos de nueva vida, todo esto es parte del mensaje de Cristo y el mundo nos espera. Que la gracia, que el amor de Cristo, de Jesús resucitado, renueve todo esto en el corazón, dándonos nueva vida y dándonos nueva esperanza. Que así sea. Amén.